Victoria contundente del Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Betis. Primer gol del conjunto azulón. Gran jugada del Getafe que se tuvo que corroborar con el VAR. Remate espectacular de Ángel que la ponía con esa media chilena tras el centro de Neom. Primer remate entre palos de los locales que valdría después de ser corroborado por el VAR y que subiría al marcador. Y en esta acción llegaría el segundo. Tremenda la jugada de Marco Curella. Se mete hacia adentro después de recibir el pase de Cucho Hernández después de un robo del Getafe en el centro del campo y resuelve de esa manera con la pierna derecha. Lo intentó el Betis con esta acción de Bartra, una de las pocas que tuvo en la primera mitad. La sacaba la victoria y en este error de William Carballo permitía la contra del Getafe que resuelve Ángel después de recibir el pase de Cucho Hernández. Divide Cucho y resuelve muy bien Ángel para conseguir su segundo del partido, el tercero para el Getafe. Antes del descanso aún tuvo esta ocasión para recibir distancias en el marcador el Betis. No la pudo aprovechar y Mandi que veía la segunda amarilla cuando hacía un minuto que había visto la primera. Se tenía que marchar antes de tiempo y no podía acabar el partido el Franco-Argeliano. Al final del encuentro, Getafe 3-Real Betis 0.